Ya pues, bueno, siguiendo un poco la pauta que ha habido antes que yo, mi trabajo más bien empieza a partir de un hallazgo que finalmente me condujo a los archivos de la CBR y a otros archivos que tuve que explorar, buscar, indagar, etc. Bueno, todo empieza con un trabajo que yo estaba haciendo sobre memorias del conflicto armado en Huancabelica. Huancabelica es un departamento que está al norte de Ayacucho, es un departamento minero, venido a menos ya en el siglo XX, muy empobrecido, con mucha agricultura y pastoreo, etc. En Huancabelica yo estuve recolectando, como les decía, memorias del conflicto armado y estaba yo en una provincia que es esta donde está el mouse, estaba yo en esa provincia conversando con los campesinos de la localidad sobre el camarada Raúl y la camarada Nelly, que eran dos mandos militares de Sendero Luminoso que habían ocupado toda la zona del valle donde está la flecha. La gente que conversaba conmigo en la plaza de pronto me dice, y me dicen, oh sí, el camarada Raúl, justo Gutiérrez Poma, me dicen. Y como conocían el nombre del personaje, conocían de qué comunidad era oriundo, sabían que había sido un dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancabelica diez años antes. Y ese tipo de información me sorprendió mucho porque yo había estado buscando en el archivo de la Comisión de la Verdad información sobre el camarada Raúl y la camarada Nelly. De hecho, había varios testimonios que hablaban de ellos y fue a partir de eso que comencé a preguntar en el campo. Pero conocer el nombre y el apellido de la persona, la referencia de la comunidad, me sorprendió mucho porque volviendo sobre el archivo de la Comisión de la Verdad encontré que en ninguna parte aparecía esa información. Me puse a buscar mucho más en los testimonios y solo encontré un testimonio de los 17 mil que era además un testimonio anónimo, que no estaba grabado, que solo constaba en el resumen que hizo la persona que escuchó al testimoniante, donde se hablaba de la existencia de Justo Gutiérrez Poma y de todas las personas que lo habían acompañado cuando entró a Sendero Luminoso. Es el único documento en todo el acervo de la Comisión de la Verdad que hablaba de él. Y esto, como se pondrán, me causó mucha impresión porque daba cuenta de una historia ensombrecida, invisibilizada, hasta cierto punto silenciada. No era una amnesia porque estaba ahí en el recuerdo de la gente latente. Entonces me propuse innagar más sobre el personaje y fue esto lo que me condujo a la aventura de reconstruir la historia, no solamente ya de Justo Gutiérrez Poma, sino de los orígenes del conflicto armado en Huancabelica. Huancabelica, a diferencia de Ayacucho, aunque tiene muchas similitudes, en Huancabelica jamás hubo una universidad, sino hasta 1992. No había, digamos, la diversidad social que había en Ayacucho, que sí tenía una universidad y por lo tanto recepcionaba gente de muchos lados del país. Huancabelica tenía la imagen más bien de una sociedad estancada, casi en algunos lugares arcaizada. Hasta ahora se le asocia mucho con lo indígena, lo tradicional, la vieja hacienda semifeudal. Y es una imagen muy fuerte que persiste y que hace 30 años era mucho más fuerte. De hecho, sobre Huancabelica y estas imágenes se debatió en la famosa mesa del Instituto de Estudios Peruanos entre José María Arguedas, Henry Fabre y otros. Entonces, eso era lo que hacía interesante y peculiar esta investigación. La pista me la brindó Justo Gutiérrez Poma, el personaje del que les hablo, y que era oriundo de esta comunidad saxamarca, que está muy cerca de la capital del departamento de Huancabelica. Está una hora y pico caminando. Es una comunidad, como les comentaba, creo que al comienzo, dedicada sobre todo al pastoreo, relativamente privilegiada por su cercanía con la capital, y eso permitió que muchos personajes de la comunidad pudieran acceder a la escuela, hacer la primaria en la misma comunidad y luego en la ciudad de Huancabelica. En el caso de Justo, que nació en 1950, él llegó a terminar la secundaria, el quinto año de secundaria, que es el último, en la ciudad de Lima. Luego intentó postular a la universidad, lo ingresó y retorna a Huancabelica, donde comenzó a vivir la vida cotidiana de cualquier comunero de comunidad. Él era saxamarquino, de una familia conocida en la comunidad de Chico, él había recorrido incluso grandes partes de Huancabelica, acompañando a su padre, que era un comerciante, un arriero. Y, bueno, como cualquier joven, pues él pertenecía al equipo de fulbito de la comunidad, él está ahí en el círculo rojo. Y a inicio de los años 70, como ustedes deben saber quizás, se había iniciado un proceso de reforma agraria dirigida por una dictadura militar de corte reformista, progresista para la época. Y esa reforma agraria da comienzo, como les decía, en los años 70, en Huancabelica. Y Justo Gutiérrez se incorpora al grupo de promotores jóvenes que necesita el gobierno para animar el proceso de reforma agraria. Incorporarse a este proceso como un promotor, como un activista, implicaba también recibir una formación del régimen. Era un régimen progresista, izquierdista, con una retórica cargada, digamos, de jerga socialista. Justo recibe esa capacitación política. Y al mismo tiempo, él recorre las comunidades de Huancabelica, promocionando la reforma agraria. Los tres ámbitos que están ahí señalados son los que él camina, promocionando la creación de las cooperativas agrarias, de la sociedad agraria del interés social, etc. Hacia el año 76 hay un cambio en el régimen, hay un retroceso de las reformas, hay un abandono del apoyo que se estaba dando a la creación de las cooperativas, etc. Y justo se aleja de este proceso. Y en este alejamiento se encuentra con nuevas amistades, nuevos amigos, nuevas influencias, que determinarán mucho lo que es el proceso de radicalización de Justo Gutiérrez Poma y a la larga en su camino hacia Sendero Luminoso. Justo se acerca mucho a los promotores limeños que se habían afincado en Huancabelica, en una ONG, un organismo no gubernamental de promoción del desarrollo, que buscaba acompañar el proceso de reformas y empujarlo en la medida de lo posible. Justo es un personaje clave en ese interés de esta ONG, porque ya venía de la experiencia de Sinamos, en el proceso de reforma agraria, etc. Y era además alguien que, en la descripción de quienes lo recuerdan hasta ahora, era un joven muy vemente, muy sensible respecto a las realidades campesinas de Huancabelica, muy crítico de la acción del Estado, que en ese momento se retiraba, pero era sobre todo una persona con mucha identificación con su mundo comunal. Él venía de una comunidad campesina y muy ansioso por buscar más información y conocimiento alrededor de esto. En este encuentro con los limeños, empalma con un discurso indianista que estaba muy presente en ese contexto de grandes transformaciones y reformas en el país. Y justo rápidamente se apropia de este tipo de retórica. Muy poco después, ya siendo reconocido como un dirigente que puede tener una carrera de dirigente gremial mayor, conoce a estudiantes de la Universidad Católica de Lima, estudiantes de antropología, sociología, que también tenían este discurso indianista reivindicativo. Este contacto es clave con los limeños de Lima porque los limeños a su vez se encuentran en justo un enlace, un puente hacia un mundo que ellos conocían a partir de una retórica, de una estética, pero a través de justo era acceder a la comunidad misma, a vivir la comunidad. De hecho, uno de esos limeños de la Universidad Católica se va a vivir a la comunidad durante un par de años, caminando con justo por las comunidades. Los demás partidos de izquierda que comienzan a aparecer en Huancabelica, que han descubierto en justo un personaje muy interesante, con mucho liderazgo, mucha ascendencia, que conocía el terreno de primera mano, lo promueven para que se convierta en el secretario general de la Federación de Comunidades y Campesinos de Huancabelica, en un congreso que se realiza en 1977. Encumbrado y puesto en esta situación de liderazgo y de representación social, para justo empieza lo que es también un periodo de radicalización ideológica mucho mayor. Y es una radicalización donde él busca mantener una cierta autonomía acerca de su propio proceso. A diferencia de otros dirigentes, campesinos como él, jóvenes de huancabelicanos, él decide mantenerse al margen de la militancia en cualquier partido político. No milita. Es amigo de todos, pero no quiere comprometerse con ningún grupo. La base de esta distancia es porque él considera que la comunidad campesina es la base de un proceso de revolución, de transformación nacional, que no encuentra encarnada con realidad en estos partidos políticos radicales que se han instalado en Huancabelica. Pero son amigos, son compañeros de ruta, todos se encuentran de vez en cuando en el campo, etc. En esta amistad con los partidos políticos, uno de estos grupos políticos decide apoyar al secretario general de la federación, que es Justo, publicando un boletín. Justo se hace director de este boletín. Estos son los dos números que han sobrevivido. No salieron muchos, salieron cinco números. Pero estos dos son los que han logrado resistir al tiempo. Y este es más o menos el discurso que manejaba Justo. Por un lado, como él aspiraba a mantener el purismo de la comunidad campesina, lo que él propunda es expulsar a las autoridades del Estado criolico. La comunidad debe volver a sus autoridades primigenias, antiguas, tradicionales, y es a partir de allí que hay que, digamos, eslabonar y construir un tejido social nuevo, alternativo. Que es lo que se expresa más o menos allí en la foto de la izquierda. En este camino Justo va a acercarse a la Confederación Campesina del Perú, donde va a conocer a activistas políticos llamados dogmáticos, que eran maoístas, gente que se va a ir distanciando cada vez más de la Confederación Campesina del Perú para buscar opciones mucho más radicales, extremas, ¿no? En la perspectiva de que la única manera de romper con el pasado probioso, de explotación, con esta República Criolla, era destruyendo, pues, la presencia, cualquier presencia del Estado en el campo. Otro punto de referencia clave para ello será que este es el campo donde debe partir la revolución. Porque en el campo está, pues, la continuidad, la huella permanente, el agravio histórico del oprobio, ¿no? La semifedalidad estaba, pues, personificada en la presencia, pues, del indio, su juzgado, en la delgamonal, sobre todo en el trato cotidiano que se tenía la gente y que de algún modo todavía persiste en los Andes, ¿no? En el campo. Entonces, este discurso acerca mucho a Justo Gutiérrez Poma con este sector de la CCP, ¿no? Ese vínculo se consolida finalmente en el año 78 en un congreso nacional famoso que hay en Cusco donde todos los sectores radicales se encuentran e intentan influir sobre los planes políticos de trabajo de la Confederación Campesina del Perú. son derrotados, quedan como una minoría, pero al mismo, los derrotados, digamos, aprovechan la derrota para consolidarse como grupo y terminar rompiendo definitivamente con toda esta gama de izquierdismo que estaba en camino a la legalidad. Quizás ustedes ya saben, pero ya en el año 78 se había iniciado un proceso de transición hacia la democracia en el Perú e iba a haber una asamblea constituyente. Casi todo el universo de la izquierda se adscribe a ese proceso, pero en el lado de los campesinistas los más radicales, estos dogmáticos, rompen con eso y se alejan. Buscando alternativas es que van a buscarse entre ellos mismos y es así como hacen contacto con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Sendero los llama de manera individual, no incorpora grupos y es así como Julio César Mesich, Lino Quintanilla, que eran los dirigentes campesinos más conocidos en la época, se van incorporando. Es muy probable que en ese momento justo también ya hubiese empezado un acercamiento a Sendero. es un momento muy agitado socialmente, hay grandes huelgas, grandes movilizaciones, de hecho la situación de vida en el Perú se había deteriorado enormemente, todo esto alimentaba un clima no solo de desasosiego sino también de rebeldía. Y digamos que este radicalismo político izquierdista se favorece de esta situación. Por otro lado las protestas son también violentamente reprimidas lo que aúna al clima de salidas radicales de ruptura. En el año 79 se realiza un congreso en la comunidad de Saxamarca en esta comunidad donde era oriundo Justo Gutiérrez. Él se presenta en esta asamblea con la idea igual de romper con la confederación campesina pero es derrotado. y la federación huancabelicana más bien cambia de dirigentes son nuevos dirigentes que favorecen la incorporación en la legalidad y en el gremio nacional en la confederación campesina del Perú y justo digamos aislado. Este proceso va a continuar en los dos años siguientes. De haber sido un líder social reconocido sintomáticamente comienza a convertirse en un personaje que no está ya en las reuniones ni en las grandes movilizaciones incluso en los documentos de prefectura su prefectura donde siguen las andanzas de estos activistas de oposición su nombre mismo comienza a desaparecer. Las fotos allí son las de este congreso que les menciono en Saxamarca esa es la comunidad de Saxamarca los que se ve arriba a la derecha son por ejemplo campesinos de Xopja que es una antigua hacienda que después se convierte en una comunidad campesina y son comuneros muy activos litigantes casi de tradición y que por ejemplo gracias a esta organización y a tradiciones políticas comunales que deciden que la estrategia para avanzar en sus fines de reconocimiento legal de seguridad territorial la lucha armada jamás les iba a ayudar en el asunto justo Gutiérrez va a Xopja a tratar de convencer a la comunidad de que se incorporen en la lucha armada y lo rechaza no hay mayor enfrentamiento porque todos se conocían justo se conocía con las comunidades como les decía desde años antes cuando había sido promotor como ya supondrán justo no es alguien que haya caído en un total anonimato sino que en su carrera se ha convertido en un dirigente incluso conocido por la jefatura nacional del gremio campesino hasta ahora se le recuerda a ese nivel entrevistando a los antiguos dirigentes de la confederación campesina pues se acuerdan de Justo Gutiérrez Poma Justo está allí es una de las últimas imágenes que tenemos de él en este congreso del año 79 esta es otra otra toma de los participantes en este congreso para que tengan idea digamos del clima político de la simpatía que había además por este quehacer político entre los campesinos axamarquinos el año 81 uno la Justo Gutiérrez ya estaba inscrito en Sendero con él también se había incorporado su hermano menor su hermana y otros parientes y conocidos son descubiertos su hermano y otros parientes en una reunión de Sendero Luminoso en Huancabelica son llevados a la cárcel casi todos mueren después en la matanza de los penales en el año 86 hay una represión violenta de la policía en Saxamarca y bueno parte del rumor local es que la paliza que recibe la esposa de Justo habría sido el móvil que lleva Justo a irse a la lucha armada pero entre aquellos que ya lo frecuentaban desde años antes ya la decisión y la participación en Sendero ya estaba dada lo que era cierto es que después de esa incursión policial no había cabida a mantenerse públicamente y Justo Gutiérrez pasa a la clandestinidad sin antes dejar de convocar a quienes quisieran seguirlo a la lucha armada allí en adelante él se convierte en un mando militar en los siguientes tres años realizará una serie de acciones en los lugares en los que les mencioné que aparecían en la primera toma inicial llega incluso a asesinar a los dirigentes de su misma comunidad en Saxamarca en algún momento es un perseguido el año 85 es la última noticia fines del 85 comienzos del 86 son las últimas noticias de él aparentemente ha reñido con sus mandos en el sendero y que lo han querido incluso detener él ha escapado y que viaja a Lima donde intenta conectar con gente del partido y lo último que se sabe es que lo van a buscar él se va con el emisario del partido y nunca más volvimos a saber se volvió a saber de él esa historia sorprende por la ausencia del personaje en la narrativa histórica que se ha venido construyendo de la lucha armada de senderos luminosos en estos años por las peculiaridades también de la región de Huancabelica no es el mismo origen que tiene senderos en Ayacucho digamos son estos dirigentes campesinos estos dirigentes sociales urbanos también que se van incorporando a partir de una experiencia de radicalidad que está muy contextualizada por la histórica pobreza huancabelicana tanto en el campo como en la ciudad bueno eso preguntas comentarios muchas gracias es todo muy interesante la conversación tengo una pregunta más relacionada a su labor como investigador cuando llega a estas comunidades que por las características propias que no tienen el mismo historial la misma tradición que Lima o que Ayacucho en cuanto a la historia de senderos luminosos ¿cómo se acerca usted a estas fuentes a esta gente que ha sido un poco menos expuesta a rendir su testimonio a lo mejor que ha tenido menos contacto con investigadores o con profesionistas ¿cómo genera un lazo digamos de confianza para poder entender también su propio testimonio y su participación en este tipo de movimientos bueno antes de yo mi estrategia siempre ha partido de nutrirme la mayor información posible acerca de la comunidad antes de acercarme a ella para establecer este vínculo porque si algo si ocurre a pesar de lo que se dice comúnmente en Lima la gente si quiere hablar si quiere contar claro no es una cosa quizás espontánea pero ocurre cuando el vínculo se hace nace y eso creo que lo que yo he conseguido en mis visitas constantes a la comunidad de Saxamarca a las familias he hecho muchos vínculos de amistad con gente de Saxamarca y es eso lo que ellos han entendido conocen lo que estoy haciendo han visto lo que he escrito y y la familia Justos ha tenido tengo contacto con ellos entonces creo que eso me ha ayudado mucho hay cosas que por las cuales ha habido mucha reserva no han querido narrar bueno así es eso se respeta pero hay otro desafío que es el idioma por ejemplo el quechua yo no hablo quechua pero el bilingüismo está tan extendido que no es difícil que haya gente saxamarquino por ejemplo que me hayan ayudado a acercarme a otras familias y lo otro es que ir a la comunidad no es solo estar en el pueblito en las casas donde está la gente sino que yo por lo menos me he empeñado en caminar la comunidad que es extensa grande ese caminar con ellos reconocer el territorio también me ha ayudado mucho a entender los relatos de la guerra los relatos de vida lo que significaba ser hijo de un arriero caminar kilómetros y kilómetros lo que era el modo de vida antes de que yo nazca incluso entonces es pues es un trabajo no es una cuestión de llegar a hacer la entrevista y no realmente es un tiene mucho de en lo personal de etnográfico pero es también muy vital porque finalmente uno hace vínculos hace relaciones eso es un poco difícil generalizar pero en qué medida este itinerario biográfico de ese mando militar es típico de Huancabelica primero y en qué medida esto es de diferencia por ejemplo del itinerario vital de una persona de Yacucho de un mando militar de Yacucho por ejemplo hay posibilidad de comparar esto sí sí no lo peculiar de justo son estos orígenes sociales de su liderazgo el antes de Sendero ha sido un líder social un líder gremial huancabelicano y con él es una generación de gente de su misma edad ahora él da el paso hacia la guerra la mayor parte de su generación no lo da de hecho hay gente que es asesinada por Sendero entre sus contemporáneos gente que se involucró con derechos humanos el premio nacional de derechos humanos es un personaje contemporáneo de Justo Gutiérrez asesinado por secuestrado y desaparecido por el ejército es en el universo de los escolares donde quizás haya más similitudes con el caso ayacuchano en huancabelica no hay pues universidad pero los años previos a la guerra que son años de una agitación social muy fuerte esa agitación incorpora muchos escolares hay grupos de estudios marxistas leninistas entre los escolares de la secundaria muchos de esos muchachos se terminan radicalizando excitados por la guerra que inicia Sendero Luminoso el año 80 81 82 y eso marca mucho por ejemplo las bajas que tiene Sendero en huancabelica son gente joven algo análogo que hay también en Ayacucho donde la huelga magisterial el apoyo de los secundarios fue muy fuerte entre los chicos que estudiaban en Huamanga y de provincias mismo hay de eso parecidos sino parecidos sí Ricardo has encontrado en el estudio de huancabelica en el estudio regional de huancabelica alguna diferencia en el estilo la forma que sumió la contrainsurgencia porque el tipo de jefes militares que tocó en huancabelica en determinado momento tendió a salir del molde uno fue el general López Trigoso la de Miro López Trigoso que leyó atentamente a Galula en su momento la misma persona que tuvo tanta influencia que hizo el general Petreus hizo la verdad y luego ha habido otro general delgado me parece que escribió este opúsculo mi pequeña república al hablar sobre su acción en huancabelica ese tipo de cosas significó algún cambio en determinado momento en el estilo de la contrainsurgencia mira no he trabajado todo el periodo de la violencia me he llegado digamos hasta el 85 lo que encontré es que hasta que ingresa la fuerza armada el patrón de acción de la policía que estaba a cargo de la represión hasta el año 82 es más o menos lo mismo que ocurre en Ayacucho lo que permite un avance de sendero es la retirada policial de los puestos distritales la retirada de la jefatura de línea es lo que contextualiza este impulso de este sendero luminoso en el campo y es allí cuando aparece Justo Gutiérrez dirigiendo su columna empieza la campaña Batir de sendero luminoso Batir era agitar el campo y votar a las autoridades en el extremo era asesinarlas y es en ese momento en que Justo capitaliza esta situación en el centro de Guacabelica como lo que ocurre es que el 83 84 es más o menos lo mismo que ocurre en Ayacucho el ejército entra con una política de casi arrasar bueno como te digo yo llego hasta el 85 no he avanzado más allá no he encontrado mayor diferencia es casi el mismo escenario Ayacuchano se arrasan las comunidades por donde ha pasado Justo Gutiérrez todas las comunidades que están aquí por donde transita Justo incluso somos barriadas por el ejército el año 84 que Justo está trabajando por aquí el control a toda esta zona pero en marzo de 84 entra el ejército y arrasa con toda la zona y está el cuartel de Manta un cuartel que no estaba eso está en Ayacucho después tiene un cambio ya ahí era primero no es y después Guamá esto es con Guamán el 84 es con Guamán y esto es con Temente Noé y esto es es toda una ofensiva militar que que ya busca el objetivo que es el camarada Raúl pero él escapa sobrevive a esto y termina dando vueltas por aquí el año 84 85 que es cuando desaparece su figura de la historia ahora los siguientes años digamos del 85 hacia acá todavía no los he explorado una pregunta probablemente no tiene respuesta por ahora sobre qué base simbólica fue capaz fue sendero capaz de atraer con un discurso muy exógeno de un maoísmo medio trasnochado a pobladores quechua que ahora llamamos desde el 75 campesinos que son indígenas y que tampoco tuvo éxito sendero en atraer a los sashank los mutiló los masacró pero no pudo incorporar sino dos o tres como se explica cómo se explica que una población tan antigua andina fuera convencida por un discurso tan exógeno en huancabelita lo que yo encontré es que esa imagen no es tan real no hubo una movilización campesina de quechua detrás de sendero lo que hubo fue un intenso periodo de deliberación comunal para decidir qué hacer cuando aparezca sendero en esto intervienen muchas situaciones previas de las comunidades en la comunidad de manya aprovechan la presencia de jóvenes escolares senderistas para tomar tierras de los predios privados que los rodeaban manya era una comunidad pequeña con mucha población y una sed de tierras que la reforma agraria no cumplió con satisfacer la presencia de senderos de justo y estos escolares locales lanza la comunidad a la guerra pero en cuanto se dan cuenta que la represión es totalmente salvaje retroceden la mitad de la población denuncia a la otra mitad de la población de que estos son los senderistas con nombre y apellido pero no le sirvió de mucho porque cuando entra Clemente Noel bombardea manya y sendero después mata a medio mundo entonces fue terrible pero no es esta imagen de no fue nunca un movimiento campesino sendero en Huacablicano no llegó a hacerlo ¿no? 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 valga la que es continuar terminamos Carmen que tiene una pregunta breve gracias por la presentación yo quiero incidir un poco en lo personal este tema de rehumanizar al senderista creo que es el tema central de este evento impensable posiblemente hace hasta hace pocos años yo quisiera saber cómo recuerda la familia de Justo si pudiste averiguar o contactar qué tipo de memoria maneja las personas más cercanas a él hay el mismo antagonismo que vemos a nivel nacional ¿no? entre los que quieren olvidar y los que quieren recordar que si conoces a los hijos porque es más fácil tal vez hablar en términos macros pero quiero llegar al centro de Justo como persona como padre o como hijo como hermano ¿qué has encontrado ahí? es todo un tema ¿no? claro en la familia por supuesto los que le han sobrevivido lo recuerdan incluso hubo como les decía en algún momento hubo algunos parientes primos que estuvieron cerca de justo en el momento de pasar ese sendero dan el paso atrás nosotros no vamos a la guerra y hacen otra vida pero es este como hablamos ahora con Gustavo hace un rato ellos no son renegados realmente retrocedieron para terminar siendo algo así como una suerte de herejes de la memoria de sendero ¿no? estuvimos en el partido pero incluso hablan del partido pero no tenemos nada que ver con ellos ¿no? y justo si pues se fue con ellos pero este no tenemos nada que ver con lo que él hizo ¿no? tenemos y este y es algo que también he visto en otras partes ¿no? este que no son renegados ¿no? han relaborado su vida de alguna manera que les permite no renegar el pensamiento de Gonzalo pero al mismo tiempo decir eso ya fue ya es pasado ¿no? estamos ya en otra cosa ¿no? pero es un mundo todavía un poco como decimos un poco así sumergido ¿no? y hay que hay que tener este cierta sensibilidad para poder acercarse a él y poder dialogar ¿no? bueno muchas gracias Ricardo gracias